hoy visitamos la provincia de granada aquí estamos de mano de don josé luís ya huele cano de los periodistas y que hoy vamos a llevar a todos vuestros hogares un reportaje muy bonito bueno qué buenos recuerdos nos trae esto verdad si no lo hemos vivido a lo mejor no lo han contado o lo hemos visto la verdad es que es digno de recordar esas tradiciones y que bueno está luego ya todo en la mesa bueno os podéis imaginar por el entorno que tenemos josé luís nos va a hacer esta presentación ya que venimos de su mano y tenemos aquí un señor extraordinario que nos han hablado maravillas de él josé luís buenos días sí hola buenos días efectivamente aquí estamos con vicente y con su mujer que son dos grandes maestros de la gastronomía y bueno grandes maestros de la gastronomía que este restaurante la cumbre aquí en volvizar cerca de motril pues eso es un tiene un horno hay que hace unos asados riquísimos y aquí el acontecimiento hoy es la matanza a la antigua usanza entonces efectivamente la matanza es algo que se está perdiendo porque hay mucha gente que es refractaria a esto pero qué bueno está el cochino que dice que del cerdo hasta los andares todo se aprovecha no es así vicente pues muy bien porque queremos recordar esas tradiciones antiguas que teníamos de nuestro antepasado y queremos traerla al día de hoy y entonces es una cosa que le gusta a la gente que que el todo el que venga aquí hoy lo va a disfrutar se va a quedar encantado y además pues gusta también porque mientras que hacemos cosas de estas no pensamos en otras malas y yo creo que esto es bueno para para la unidad de todos para la familiaridad y para la buena convivencia y los productos los productos que salen de aquí bueno todo es natural en vicente tiene una huerta ahí abajo que ahí coge unos tomates coge una todos los rábanos la la haba la cebolla a cebolleta y todo riquísimo y todo natural tiene bueno ya dicho antes tiene un horno ahí que esto es famoso en toda la en toda esta parte de la de la costa de la costa tropical me gustaría referir un poco el pasado y no remontar un poquito a ese pasado cuando toda la familia se reunía o sea me comentamos el luy que ni se iba al colegio porque toda la fila tenía que ayudar y lo que unía eso la familia a los hijos primos todos tíos abuelos todos todos toda la familia estaba reunida para hacer el día de la matanza era como una fiesta es que la matanza era un día grande el día de la matanza era un día grande ese día no íbamos a la escuela ese día disfrutábamos ayudando también a hacer los chorizos en las morcillas en las bolas los fardeles y los fardeles es una cosa muy especial y entonces esos recuerdos pues verdad que se han perdido porque claro ahora ya no pero un acontecimiento como este de la matanza pues es algo que hay que vivirlo y hay que vivirlo recordar y saber un paladear las exquisites que nos que nos proporciona el cerdo que ha dicho que antes que hasta los andares todo es bueno hay que decir que hoy por hoy todo está pasado por control control de sanidad todo tipo de controles y hoy día pues no es tan fácil como se hacía antes que se cogía el sol se criaba y luego pues se mataba y toda la familia hacia todos estos productos hoy día pues la verdad es que hay un proceso muy largo no sé quién me puede contar todo el proceso que tiene bueno la verdad pues que desde que nace hasta que se llega a su finalidad la verdad que es muy bonita la vida que lleva y luego pues a la hora de la que es la matanza en sí pues lleva que hay que coger diferentes muestras y diferentes sitios de la zona del cochino y llevarlo y al veterinario al señor veterinario y el cual es el que no nos dice si es apto o no es apto en este caso este por ejemplo cuánto pesaba cuántas arroba 14 arroba 12 arroba mucho pesaría unas 14 15 arroba y bien alimentado no vicente y con productos naturales como antiguamente se hacía con higos secos con la sobra de la comida la fruta la fruta como antiguamente se reciclaba todas las cosas verdad la reciclaje totalmente natural claro eso y muy bien su familia de toda la vida lo ha visto usted haciendo varios años lo disfrutamos aquí con los amigos y eso todos los años lo hago y aquí pues un amigo mío me los cría y el equipo es cuando nos apetece por lo matamos llamamos a los amigos y estemos y a comerlo es que la ventaja que tiene la cumbre también es un restaurante que está de granada 20 a 20 minutos a 20 minutos de granada que hay muchos amigos importantes que cierran su oficina en granada y en 20 minutos se plantan en este paraíso de la gastronomía para comer bien 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 aquí nada de estrella michelin ni de pitimini aquí las berenjenas fritas son auténticas los tomates bueno algo exquisito todo el proceso vamos a echar aquí un extraordinario y muchas gracias vamos a vamos a visitar el comedor y 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 i bueno la verdad que no ha recibido un bolvisa vicente en este restaurante la cumbre bueno es la divinidad todo el entorno que tenemos aquí con los alcohol locales olivos y bueno qué buen ambiente verdad hoy en este momento ya cuando una vez que hemos entrevistado a vicente hemos visto ya llegando los invitados que creo que serán unos 80 o 90 no han dicho pero van llegando entre ellos hemos visto al maestro gordillo que es de málaga pero también está invitado a esta jornada gastronómica dedicada a la matanza y que estamos disfrutando de los aperitivos muy sanos como puede ser por ejemplo la sabita ya de la temporada natural y que estamos de aperitivo tomando la cinta cual crudas tomatito y fin cosas sanas y así estaba ante todo el mundo de saludable y nosotros pues nos unimos también a este evento y vamos a seguir vamos a seguir con el reportaje vamos a ver si podemos entrevistar al maestro gordillo que seguro que tiene muchas cosas que transmitir que contarnos bueno tenemos aquí también que vamos a entrevistar al maestro gordillo un gran compositor cantautor reconocidísimo con muchos premios y que a mí pues me encanta de poderles saludar así que enhorabuena por su trayectoria muchas gracias un placer encontrar aquí el poder hablar con vosotros un poquito por supuesto que sí un placer no tengo más que se darle el micro porque la verdad que es un placer tener estas personalidades que bueno encontrarnos en este día que para mí va a ser una experiencia hombre el maestro gordillo aparte de que como domina el piano y tal pero es que cuantos artistas han manejado pues muchos muchos ya con la academia mía que lleva muchos años lleva varias décadas por ahí han pasado artistas jóvenes de que están hoy en día pues como diana navarro abraham mateo que está pegando internacionalmente muy fuerte antonio cortés maría carrasco bueno muchísimo adrián martín que últimamente ha tenido un éxito bastante considerable varios artistas que están también por américa triunfando y que en españa todavía son desconocidos pero que allí están haciendo unos trabajos extraordinarios y luego componerle canciones pues a muchos artistas de nombre como bambino como rosita ferrer marian conde falete la propia diana navarro bueno y tanto y tanto que podríamos estar nombrando mucho de ellos una vida dedicada a la música una vida dedicada a la composición a la enseñanza porque a eso sí me ha gustado siempre mucho y bueno y y deseando siempre de estar trabajando que porque la música en mi vida por lo que vivo y es una satisfacción plena el poder estar con artistas ya consagrado y también con artistas que empieza no para echarle ese o darles empujoncito no para que puedan adentrarse en la profesionalidad que la profesionalidad es fundamental hablado antes de cortés que eso fue una revolución en la copla la verdad que sí fue una revolución fíjate que cuando entró en el programa de se llama copla que yo estuve también la temporada como profesor en canal sur en ese programa cuando entró ella llevaba conmigo un par de años preparándose la voz técnicamente estamos hablando y el lanzamiento que queríamos hacer era por flamenco era más por la rumba y la bulería flamenca vamos a llamarlo un con un paralelismo a bambino no sin embargo bueno eso son las cosas del destino entró en ese programa lo aceptaron y al final pues terminó cantando copla pero bueno pero el caso es que vale muchísimo que tiene un pellizco extraordinario y que está ahí ya pues viviendo de la música y ganándose la vida con la música no media navarro también muy muy querida y muy muy apreciado un día navarro es yo creo bueno de hecho hace cuatro o cinco años hubo una votación en internet para ver qué artista español tenía o manejaba mejor técnica de canto y salió en vencedora ella en votación diana navarro la verdad que diana navarro hace lo que quiere con la voz tiene una sensibilidad tremenda una agilidad una un gusto extraordinario no lo único que pasa también pues que a veces pues claro tienen que elegir cada artista tiene que elegir pues su repertorio tiene que elegir en ese repertorio pues su forma de cantar lo que es su estilo y claro pues alguno le gustaría de verlo por cantando más copla como como cuando empezaba otro le gustaría verla cantando flamenco otros pero bueno ella ha elegido ese estilo y la verdad que que le va muy bien se está haciendo de un estilo vamos a llamarlo para un público minoritario pero un público exclusivo es decir un público de calidad un público que no le importa pagar una entrada buena para acudir a un teatro y está disfrutando de su voz y ese público muy difícil de conseguir y ella poco a poco poquito a poco pasito a pasito lo está consiguiendo y qué pasa en granada que hay tantos artistas y esas agrupaciones musicales como las que han actuado en marbella es espectacular y ese director de orquesta que es un espectáculo pues la verdad que sí el maestro ruzafa muy muy amigo mío y además hemos colaborado yo he estado también como profesor de canto en la escuela garcía lorca que dirigía en granada es decir que como profesionalmente hemos estado colaborando unos cuantos de años en granada la verdad que granada es granada nos lleva siempre un montón de años de adelanto a muchas otras ciudades andaluzas en cuestión de cultura de mimar la cultura de apoyar la cultura desde las instituciones ahora afortunadamente hay muchas ciudades que ya están empezando que están comprendiendo que la cultura fundamental y están apoyando pero granada nos lleva muchos años de adelanto a otras a otras ciudades andaluzas en ese aspecto y si granada tiene muchísima gente que vale muchísimo y que como digo trabajan por eso por la cultura y a lo mejor no tiene tantos artistas famosos o reconocidos vamos a llamarlo porque claro la fama es una palabra que no me gusta mucho utilizar no porque la da o la quita al público en cualquier momento no es pero artistas que podían surgir en dentro de la profesionalidad y que por diversas circunstancias no no aparece pero es un semillero impresionante granada de gente de calidad bueno sabemos que tú siempre estás volcado con marbella también marbella y algunas estrellas por ahí que que no sé si son un poco competencia como como el maestro el gran pianista campuzano o algo así no pues sí hombre claro marbella en marbella en marbella en un sitio ideal para vivir un sitio ideal también para compartir amistades con bueno y yo no sé vivir vivir marbella es que un sitio clave no para estar en un sitio de ensueño y felipe campuzano por supuesto bueno no hace mucho estuvimos en la en el almuerzo de la cope que nos invitaron a él me invitaron a mí también y fue en el en el da bruno que tiene un piano de cola y después del almuerzo bueno pues tuvimos los dos deleitando un poco a los asistentes él tocó sus salinas fabulosamente como siempre y algunos villancicos yo también hice algunos numeritos total que que estuvimos participando eso hace un par de semanas en marbella disfrutando de la música los dos pero ese día no pude no pude estar en ese almuerzo me gustaba porque sabía que había grandes amigos y grandes artistas y en este caso ahora me acabo de enterar que fue un fin de fiesta fantástico 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 bueno se quedaron todos sorprendidos nadie se esperaba que va a que va a ser estar ese fin de fiesta y tanto es así que que como estaban diciendo que quedaron con ganas con ganas de que se repitan esas comidas y con ganas de que nos volvamos a encontrar no es ese número de amigos muy bien en la oralla pues admirada de todas las cosas buenas que era la tierra raraína no no saben de la alimentación que estamos probando pero tener aquí también es de málaga no eres de mala eres malagueño no que estamos al lado somos por los vecinos estamos aquí de vecinos y la verdad es que toda andalucía tiene todos muy buenos y grandes artistas muchas gracias el duende esperamos que nos veamos más de más a menudo por supuesto que sí eso espero y sobre todo que nos veamos en fiestas como estas fiestas tradicionales porque una matanza eso eso ya no se estila no y la verdad que bueno que es un placer poder compartir este ratito con vosotros y nada hay que disfrutar y que disfrutemos mejor dicho de esta tarde tan espléndida muy bien gracias Vicente bueno hemos visto cuando hemos llegado que estaba la olla hirviendo hirviendo o sea que esto tiene todo su proceso también y claro y una vez que está ya se mete la morcilla para que salga caliente y en para de degustarla cuánto tiempo tiene que estar cinco minutos cinco minutos nada más y ya nada más que a comerla muy bien sí muy buena ya lo probarán ahora en cinco minutos ya van llegando los invitados acabamos de entrevistar al maestro gordillo que la verdad es que una persona increíble pero que da mucho más personalidad sí sí vienen muchas personalidades de la costa y de distintos puntos de nuestra geografía española tienen más aquí al lado de la candela gracias muy bien bueno pues nosotros no somos los últimos que hemos venido de marbella no somos lo único venimos personas que son de aquí como miguel delgado que fijaros que buenas cosas a la tierra no solamente los productos que estamos degustando sino también gente fantástica personas maravillosas y que bueno pues también no podíais faltar hoy bueno está tu hermano también buenas tardes la verdad que si la verdad que si no podíamos dejar hoy a vicente solo ya que ha tenido el gusto de invitarnos pues nosotros aquí atentos a sus citas y a disfrutar un poco de la matanza de su casa recuerdos trae cuando veis estas reuniones con aquí tenemos el día de la patria como una fiesta que recuerdos pues a mí a mí igual que a mi hermano los recuerdos son recuerdos familiares es decir que en nuestra casa se ha hecho matanza pues hasta hace pocos años y era pues dos cochinos todos los años y era pues para el uso de la familia es decir que ahí no se vendía nada sacar los jamones y curarlo es decir que es muy entrañable muy entrañable y muy buenos recuerdos nos trae esto pues hola muy buenas tardes pues exactamente igual como decía miguel esto nos trae nos traslada un poco a la infancia porque en casa de mi padre pues se hacía también la matanza y lo bueno que tiene la matanza es estos momentos de compartir con los amigos la verdad que nosotros cuando se hacía éramos más pequeños y lo vivimos de forma distinta pero ahora ya es otra situación otro contexto y donde podemos compartir con los amigos y en el caso que hoy nos reúne con vicente pues compartir con él esta familiaridad su técnica es porque antiguamente como sabía corta cada trozo con donde iba destinado los sabores donde combinaban bien era todo eso era un día de fiesta en la que en la familia porque además de él no era sólo el trabajo que teníamos sino era bueno pues era reunirse era un motivo para reunirse toda la familia y en torno a lo que tenemos aquí al cochino y abierto y esto es lo suyo qué parte del cerdo te gusta más bueno el solomillo la punta de solomillo de estos cochinos está muy buena a mí también el solomillo es de la parte que más me gusta además además de la morcilla que se trae con la sangre que para el vino va muy bien también justamente está ahora vicente cociéndola eso está delicioso y lo que vaya mucho la atención también es que de aperitivo estamos comiendo cosas frescas sanas como son las habita y el tomate que por ejemplo allí te ponen unas patatas fritas cualquier otro sitio de aperitivo y aquí no más sano que eso no puede haber nada es cierto es cierto aquí entre entre la lo que hay de temporada y ya por seguramente que tendrá por ahí algún aguacate suyo para para tomarnos una ensalada de aguacate y lo que haya del tiempo aquí prácticamente que nos falta nos falta esto durante todo el año la costa tropical la costa tropical y todo natural el cerdo criado como decía vicente incluso con las criotas que caen de estas obras donde estamos con estos tomates criados de la zona aguacate el aceite también de la zona es decir que algo más natural que todo esto por supuesto perdona lo único que tengo que dar un abrazo a todos los vecinos nuestros de marbella porque claro mi pueblo adoptivo ahora en marbella yo estoy encantado de vivir marbella agradecido a todos los marbellíes de haberme aceptado pero bueno que sepan que soy de aquí de vélez de benaudaya y aquí tienen su casa para para el que quiera puede venir a visitar bueno yo soy también de vélez pero estoy en granada un saludo a todos los marbellíes por supuesto porque al estar mi hermano y sentirse porque él es marbellí ya de tantos años como lleva allí por un saludo a todos ellos tenemos algún día no gracias a vosotros gracias 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 por ver el video. 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 Sí, buenas tardes a todos. Como siempre, llegamos tarde, pero no se acaba la fiesta, ¿eh? Haciendo una cosa, a una y más. Pues nada, aquí a la gran fiesta de nuestros amigos Paqui y Vicente, que todos los años hacen una fiesta magnífica con su matanza maravillosa, y aquí acompañando aquí a nuestros amigos, especialmente aquí a nuestro amigo, el decano de los periodistas de la Costa del Sol, vamos a decir otra cosa, y con nuestros queridos amigos, aquí con Toñi, con Charo y con Miguel, vamos a decir entonces una cosa. Además, aquí tenemos el gusto de tener al presidente de los economistas de Granada, vamos a decir entonces una cosa también aquí con nosotros, que nos cuenta ahora cómo va un poquito el mundo de la economía, también una cosa, ¿no? A don José Luis Illaue, ya que es el decano de Petoca. Bueno, Miguel nos puede decir un poco cómo está Granada. Granada va magnífica, hay una temperatura ideal. Buenas tardes ante todo. Que estamos viviendo momentos, yo creo, de lanzamiento, y Granada cuenta con bastante futuro, tiene bastantes expectativas, pero yo creo que hoy es el momento ideal para hablar de esta fiesta de la matanza, de este lugar que tenemos tan maravilloso aquí, en la costa, la casa de Paqui y Vicente, y más con estos grandes amigos. Creo que es el momento de celebración, más que hablar un poco, a lo mejor, de este futuro que tanta interrogante tiene para nosotros, ¿no? Quisiera corregir a mi amigo Ángel, soy vicedecano del Colegio de Economistas, en una matización simplemente, y todo hoy día. Que ya es, que ya es. Que ya es, sí. Lo que sí tenemos que confiar en el futuro y tenemos que apostar duro por ello. Por lo tanto, las nubes esas que a veces parece que aparecen en el horizonte, tenemos que ser emprendedores y quitarlas del medio. Oye, la inauguración del Nevada, eso ha sido un bombazo para Granada, ¿no? Sí, evidentemente, todo tiene dos lecturas en esta vida. Ha sido un gran bombazo, es un centro comercial, el mayor de Andalucía, y también hay que poner el gran árbol de Navidad, mayor de Europa. Es un centro de atracción que trae muchísima gente a Granada. La parte negativa, que también la tiene como en todo, es el pequeño comercio de Granada, que se ve resentido por estas grandes superficies, con esta gran competencia. Pero en síntesis, a nivel económico, a nivel de balance, totalmente positivo, ¿no? Permiso, caballero. Muy bien, aquí tenemos las señoras. También algo las señoras, algo tendrán que decir. ¿Qué os parece la fiesta? Pues espectacular. Nos incorporamos tarde, porque venimos de trabajar, pero, como habéis dicho, a disfrutar de la hospitalidad de Paki y de Vicente y a degustar los productos típicos, que es lo que procede en esta fecha. Oye, ¿cómo ves tú lo que has formado aquí, Vicente? Bueno, espectacular. Como siempre, todo lo que organiza, genial. Y con sus verduras, bueno, hoy no hay verduras, hoy hay proteína pura. Pero vamos, muy bien, genial. Pues muy bien, muchas gracias. Don Ángel, ¿querías cerrar la sesión? Bueno, pues ante todo, agradecerle aquí a don Vicente que nos junte un año más y a doña Paki que nos junta un año más. Vamos a probar ese cerdo magnífico que él lo cuida todo el año solamente con producto natural de la tierra, de la costa tropical, evidentemente. ¿Sabes? Cualquier producto de la costa tropical que va saliendo par cerdo. Por eso dicen, dicen, dicen que está estupendo. Y ya aparte, me encasquillo porque no me he tomado dos cervezas. Solamente que le he podido pegar un trago. Pero la verdad que ha sido un placer teneros aquí con nosotros, especialmente a ti, José Luis, y a nuestra familia, a Elena y su marido. Yo quería preguntarte por ese aceite de recolección nocturna que tú haces, que eso es de gran gourmet. El aceite nuestro, el de edición nocturna, que le hemos traído una cajita ahora a Vicente para que lo pruebe y ahí os tengo vuestras botellitas de Navidad, puesto que todavía Navidad cayó en el mes de agosto, que es lo bueno que tiene, ¿sabes? Pero que no se me ha olvidado. Este año ha salido un aceite magnífico. Este año las calidades han variado muchísimo. Y este año hemos hecho un aceite de autor, ¿no? Un aceite de autor, que es un aceite de autor. El año pasado hacíamos el picual y el arbequino. Y este año hemos metido nuestro picual, nuestro arbequino, y le hemos metido un poco de picudo de mi pueblo, ¿no? Es decir, que está a 1.200 metros. De mi pueblo, Frailes, vamos a hacer entonces una cosa, de los tres, y hemos hecho un aceite de autor que está teniendo un éxito magnífico, ¿no? Evidentemente. Muy bien. Bueno, ha sido una producción buena, diríamos, ¿no? Ha sido una buena producción este año. Bueno, este año la producción es una cosecha media, es decir, entonces una cosa... Pero tenemos unas existencias muy grandes del año pasado. Pero en calidad este año los primeros aceites que han salido entre octubre y noviembre han salido bastante buenos. Los que están saliendo ahora, pues la calidad está un poquito... Como ha llovido mucho, y además la calidad está bajando un poco. Pero evidentemente tenemos los mejores aceites del mundo, eso sin miedo a dudas. Bueno, buenas, muchas gracias, muchas gracias. Hoy nada de apretarse el cinturón, hoy todo lo contrario. Hoy vamos a darle... Efectivamente. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, como cantaba la donanillera, ¿no? El fuego se ha encendido, ¿no? Hoy la leña arde. Aquí está ardiendo ya y está todo aquí preparadísimo. A ver, cuéntenos un poquito, esto tiene también su truqui, ¿no? Porque hay que darle la vuelta en su momento justo. Y mucha lumbre esto tiene. Y mucha lumbre, ¿no? Bueno, lo vamos a retirar porque se me pueden echar buscar las pestañas. Gracias. Gracias.